Bueno, estamos practicando la puntada y les estoy enseñando a hacer círculos completos. Lo que vimos era el círculo, ¿no? Sí. Entonces, iniciamos aquí. Vamos haciendo las cadenitas. Así. Entonces, donde inicio, tengo que terminar para hacer un círculo completo y de ahí me voy en espiral rellenando. Aquí remato y ya me voy al siguiente círculo. Y así van a ser estos pétalos pequeñitos. O sea, ya pueden hacer florecitas chiquititas. Así, chiquititas. Porque de otra manera, si ustedes inician aquí y empiezan como en espiral, hacen caracolitos y este pequeño pedacito se logra ver entonces no es que esté mal, pero pues vamos, no se ve bien. Y ahora, en los picos iniciamos aquí y vamos haciendo cadenitas. Entonces, aquí llegando al pico hago una cadenita hacia afuera y la jalo hacia mí y van a quedar dos hilos. Así. Y sigo haciendo cadenitas. Y llegando aquí jalo una cadenita hacia mí y eso me va a dar un efecto de piquitos porque las hojas tienen picos los pétalos tienen picos entonces si logramos hacer esos piquitos es que le vamos a dar un mayor realce al al bordado. Entonces, ahí están los piquitos y eso es lo que estamos practicando el día de hoy. ¿Sale? Bueno, gracias. Gracias.